La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y la vida en todas sus formas se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía. Existen dos tipos de energía, las energías renovables y las energías no renovables. Energía renovable. Se denomina energía renovable la energía que se obtiene de fuentes naturales inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contiene o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se encuentran la hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, maremotriz, la biomasa y los biocombustibles. Energía solar. La energía solar es la fuente de vida y el origen de la mayoría de las demás formas de energía. Además es la primera fuente primaria de luz y calor en la tierra. De las energías renovables es la que tiene más futuro, la que va a durar por mucho más tiempo y la que de seguro no se va a agotar. Este tipo de energía es gratuita, no genera emisiones y es silenciosa. Es una de las pocas tecnologías renovables que pueden ser integradas al paisaje urbano y es útil en zonas rurales de difícil acceso. La energía eólica. La energía eólica es la que se obtiene por medio de las fuerzas del viento, es decir, mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. Es un tipo de energía verde, segura y gratuita, pero tiene las desventajas de que la velocidad del viento es variable y poco confiable. Los aerogeneradores producen ruido y la vida silvestre puede verse afectada, ya que existe el riesgo de que las aves caigan en ellos y mueran. La energía hidráulica. Es aquella que usa como fuente la fuerza del agua de ríos y lagos. Se utiliza principalmente para producir energía eléctrica, la cual se genera a través de las plantas de generación hidráulica. Es un método altamente eficiente y no contaminante. Solo es aconsejable para los países que tienen climas y topografías apropiadas, como Colombia, donde hay un gran desarrollo de estas infraestructuras. Energía mareomotriz. Es la que se obtiene aprovechando las mareas, es decir, la diferencia media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable, en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por su explotación y es limpia, ya que en la transformación energética no se producen subproductos contaminantes. Energía geotérmica. La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Parte del calor interno de la Tierra, aproximadamente 5.000 grados centígrados, llega a la corteza terrestre. En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición y por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para calentar. La biomasa. Es cualquier material del tipo orgánico proveniente de los seres vivos y las plantas que puede utilizarse para producir energía. Se produce al quemar biomasa, como madera, ya que ésta es considerada una de las primeras fuentes de energía. Energías no renovables. Energía que se encuentra en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad no pueden sustituirse. Estas se agotan al transformar su energía en energía útil y su velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración, lo que como consecuencia provoca su agotamiento. Es el caso de los combustibles fósiles y los minerales, los cuales se utilizan en forma sólida, como el carbón, líquida, como el petróleo o gaseosa, como el gas natural. Y también están los combustibles nucleares. Energía fósil. Son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se han fosilizado formando carbón o hidrocarburos. En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas y en el caso del petróleo y el gas natural de grandes masas de plantón marino acumuladas en el fondo del mar. En ambos casos, la materia orgánica se descompuso parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura, la presión y determinadas bacterias, de forma que quedaron almacenadas moléculas con enlaces de alta energía. Energía nuclear. El núcleo atómico de elementos pesados como el uranio puede ser desintegrado, a esto se llama fisión nuclear, y liberar energía radiante y cinética. Las centrales termonucleares aprovechan esta energía para producir electricidad mediante turbinas de vapor de agua. Se obtienen al romper átomos de minerales radioactivos en reacción en cadena que se produce en el interior de un reactor nuclear. Esta última producida en las centrales nucleares a partir del uranio, mineral radiactivo limitado y escaso. Su consumo es uno de los menos representativos. Solo el 5% de las fuentes no renovables.